Sí, estamos tratando de organizar todo, yo para el domingo, viendo los equipos que vienen y el tema de los trofeos y siguiendo entrenando. ¿Qué equipos van a formar parte de este torneo? Bueno, viene un equipo de Felicia, Central Coronda, Atletico y Argentino de Frank, la chica del Deportivo Hessler, la de Unión Progresista, dos equipos de LAFI, dos nuestros y las chicas de Unión Deportiva de San Jerónimo. Bien, así que una muy buena cantidad de equipos para toda una jornada. Sí, es más, lo cortamos, anotamos dos equipos solamente porque si no después se extiende mucho y se va muy tarde y al otro día es lunes. Por supuesto, ¿cuál va a ser la modalidad? ¿Zonas? Sí, dos zonas de seis, todos contra todos, clasifican los dos primeros para la ronda de oro y los terceros y cuartos para las rondas de plata. Bien, bueno, en esta oportunidad lo organizan ustedes, pero estuvieron participando de otros torneos. Sí, fuimos a Central Coronda, que las chicas tuvieron el cuarto puesto, por eso no recuerdo bien, y el fin de semana pasado fuimos a la Unión Progresista, donde uno de los dos equipos de acá salieron campeones. Justamente, ustedes tienen 12 equipos por la cantidad de jugadores que tienen. Exactamente, sí. ¿Qué total de jugadores tienen? Y en este momento están viniendo a entrenar más o menos entre 15 y 20 chicas. Bien, así que bueno, prácticamente todas participan. Sí, 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 sí. Bueno, reiteranos el horario del inicio para el domingo y todos aquellos que quieran venir a ver un poco de voley. Bueno, el torneo va a arrancar a las ocho y media de la mañana, sí, se extiende todo el día hasta la noche, seguramente. Bueno, organizando el segundo y el último ya. El segundo y el último, sí, ya estamos. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada.